Cerca de 2.000 niños formaron una cadena humana alrededor del Partenón de Atenas este viernes, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Los niños de escuelas primarias portaron pancartas y se dieron la mano en frente del Templo Antiguo para transmitir un mensaje de tolerancia. Nuestra escuela tiene muchas razas y tenemos estudiantes de diferentes países, también de Grecia, pero creo que este evento les hace ver cosas diferentes, dijo esta maestra. Georgio Sorlas, del Ministerio de Justicia, dijo que tenía la esperanza de que el evento se convierta en una elección no solo para Grecia, sino para todo el mundo. La fecha se ha marcado cada año desde que la ONU reconoció el Día de la Lucha contra el Racismo en 1966.